bueno donde estoy debajo del remolque lo prometido es deuda os traigo un vídeo un poquito más amplio sobre los activadores de freno o comúnmente llamado pulmones lo vemos arrancamos y esto es un pulmón del freno y así se condena hay que meter este esparrago por aquí aquí vemos el otro se quitaría este tapón se cogería este tornillo está aquí arriba esto simplemente un soporte para que no se caiga lo quitaríamos y lo meteríamos donde está el tapón vale y aprietas 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 hasta el máximo y así se abre el pulmón las tomas de aire estas y estas hay que cortarlas y con unas bridas pues las condenas para que no pierda aire el camión vale este yo no lo pude sacar porque se partió eso vale miren y esto esto es como una T dentro del pulmón hay una cosita también en forma de T y por ahí la metes de la media vuelta digamos que eso está tirando hacia acá hacia ti así y así se desbloquean los frenos bueno pues revisando aquí tenemos otro pulmón que se le ha ido el cajoncito normalmente tienen que estar puestos como estén vale mira esa es la forma que tiene el tornillo esa es la forma que tiene el tornillo lo que os decía antes lo metéis ahí y le dais media vuelta para que no vuelva a salir y digamos que eso tira hacia acá para liberar el freno veis este tornillo lo lleva aquí de atrás a ver si lo cojo bien perdonadme dónde está dónde está dónde está dónde está dónde está un segundo aquí está veis esa forma de T del tornillo ahí es lo que va ahí dentro así que nada yo voy a colocar voy a colocar este este tapón y me salgo de por aquí abajo porque no en graso los cejes me llaman abandonado bueno 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 pues nada lo habéis visto en la introducción esto que suena es esta cosa que me he tenido que agenciar para poder estar aquí tirado madre mía y lo dicho esto es un pulmón un activador de freno un pulmón vale fácil no os prometí que os iba a traer un vídeo un poquito más largo pues venga vamos al lío que aquí estoy muy incómodo mira que yo soy chiquitín pero estoy debajo del eje leches venga vamos allá el pulmón es todo esto que veis aquí todo esto es el pulmón está dividido en dos partes por aquí por la mitad más o menos cada parte es un porcentaje esto es para los mecánicos 70 30 yo que sé 50 50 entonces las dos partes serían iguales eso es un porcentaje vale este yo que sé puede ser un 70 30 a ojo yo que sé más o menos bueno cada parte es para algo y empezamos esta parte de aquí esta parte de aquí es para el freno de servicio el freno de pie y esta parte de aquí más o menos es para el freno de estacionamiento el freno de mano por dentro está dividido también vale está dividido y lo único que lo comunica es un agujerito donde hay donde pasa un eje el eje de la parte del freno de mano que lo vemos ahora empezamos con el freno de pie cómo funciona qué es lo que tiene bueno pues en la parte del freno de pie en esta parte aquí hay un diafragma en la abrazadera esta aquí está el diafragma que es una goma muy gruesa dura pero que os oscila o sea se mueve como el diafragma nuestro de los pulmones ¿no? para que os hagáis una idea ese diafragma también tiene una especie de cazoleta una ¿cómo decirlo? una parte metálica que es la que está unida al eje para darle un poco de consistencia ¿no? en la parte más redondita bien ¿qué pasa? cuando nosotros pisamos el freno de pie pues bien cuando pisamos el freno de pie metemos aire aquí a esta parte de aquí empujamos el diafragma hacia allá comprimimos un muelle que hay aquí lo comprimimos y a su vez todo esto es todo a la vez sale un eje por aquí tiqui 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 que presiona a los pistones y los pistones a las pastillas y así frena con el de pie ¿qué pasa cuando soltamos el pedal del freno del pie? pues que el aire que hemos metido aquí vuelve a salir porque le decimos ahí a eso que hemos soltado el pie y eso pues abre su válvula abre la válvula que sea y retorna el aire se vuelve para atrás y ¿qué pasa? pues que como teníamos un muelle comprimido aquí ese muelle por su propia fuerza se expande y hace que el eje que había ido para allá se vuelva para acá y deja de frenar fácil exactamente lo mismo pasa con la parte del freno de mano con una particularidad que para frenar metemos aire para ir para allá y aquí no metemos aire para frenar vamos a verlo aquí está el diafragma como veis es más grande que ese y aquí hay un muelle hay un muelle que también es más bastante más grande que este mucho cuidado con el tema de las abrazaderas no las quitéis solamente lo pueden hacer ya una vez desmontado todo y que no tenga aire para que el muelle esté expandido bien como os decía la particularidad que tiene el freno de mano es que no le metemos aire para que frene frena por la fuerza del muelle es decir cuando tiramos del freno de mano no estamos metiendo aire estamos sacando aire para que el muelle que hay aquí que es muy 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 fuerte se expanda y a su vez mueva el eje ya me he guarreado el de mueva el eje que a su vez mueve el eje del freno de servicio mueve todo el conjunto hacia los pistones pistones freno tal 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 de acuerdo o sea que no metemos aire cuando echamos el freno de mano sino que lo sacamos cuando metemos el aire aquí a esta parte de aquí a ese compartimiento cuando quitamos el freno de mano cuando quitamos el freno de mano le estamos metiendo aire por la roja aquí le estamos metiendo no sé los kilos que podrá soportar esto la verdad lo tenía que haber estudiado no lo sé le estamos metiendo aire aquí el diafragma se viene para acá y el muelle lo comprimimos aquí al comprimir el muelle y el diafragma lo que estamos haciendo es que el eje que de aquí venga hacia atrás no comunique no se toque con este otro muelle y este muelle que estaba aprisionado apresionado pues se expande y trae el eje para atrás lo vuelvo a decir porque me he liado un poquito echamos el freno de mano metemos aire aquí comprimimos el muelle que a su vez trae el vástago hacia atrás que a su vez permite que este muelle que estaba comprimido también se expanda y traiga su propio eje hacia atrás bien freno desbloqueado es decir este muelle es tan fuerte que arrastra todo el conjunto incluso incluso hace que este muelle se encoja por eso hay que tener mucho cuidado de no desmontar esto porque esto tiene una presión tremenda cuando soltamos el freno de mano repito metemos aire esto se contrae viene el eje hacia atrás y este hacia atrás también por la fuerza de este muelle tiki fácil es un mecanismo muy fácil ¿cuál fue la avería? bueno pues la avería es que dentro de esto los diafragmas se suelen picar se suelen hacer poritos y pierde aire por ahí al perder el aire de este compartimento aquí a esta parte aquí hay una esta el diafragma pues al final el aire empieza a salir por aquí esto es un simple tapón y pierde la presión del aire al no tener presión de aire aquí el muelle se expande al expandirse mueve el eje al mover el eje mueve este otro eje y frena se queda bloqueada la rueda ¿qué tenemos que hacer? pues bueno ya lo habéis visto en el vídeo se condenan las mangueras se coge el tornillo que normalmente en este viene aquí debajo en otro pues vendrá aquí arriba metemos el tornillo le damos media vuelta tiramos para que no se salga y empezamos a darle vueltas al tornillo ¿qué estamos haciendo? comprimiendo el muelle y a su vez traer el eje hacia atrás y ya por defecto este muelle se expande y se trae el muelle suyo hacia atrás y se desbloca la rueda es muy fácil la verdad que es un sistema muy fácil muy sencillito pero que conviene saberlo conviene saberlo porque si no pues no puedes seguir andando cuando se cortan estos latillos que normalmente se corta se le dan vueltas se condenan los doblas y los pones con vidas o con cinta aislante cinta americana lo que tengas porque si sigue perdiendo aire por aquí los demás frenos no cogen presión porque estamos perdiendo mucha cantidad de aire por aquí y por tanto no se desbloquean acordaos de eso poco más que deciros de lo que es el activador de freno es muy muy sencillo no tiene gran historia aún así os he localizado una animación aunque está en inglés pero os la dejo a continuación y le echáis un ojo espero que haya servido de mucho un saludo y nos vemos os paso con la animación un saludo Gracias por ver el video. Bueno, pues espero que os haya servido de muy mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!